Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos con un nuevo video y pues bueno, fierro compas, que ya son las 12 y pusieron al poderosísimo Julian Brandt, así es, ya se había filtrado esta semana y pues lo que no se había confirmado todavía eran las estadísticas, pero pues bueno, lo tenemos aquí con 4 de movimientos hábiles y 4 de pie débil, un esfuerzo en ataque elevado y en defensiva medio. Ay, lo siento, se me fue el aire por un lado y la salidilla, pero bueno, este, en ritmo lo tenemos con 84, con 89 de aceleración y 79 de sprint, en tiros pues la verdad es este, que les puedo decir, le pega a Brandt, no, si estuviera editando este video, la neta si ponía el relato de Martinoli, pero para que sea más rápido para ustedes, pues lo voy a subir así tal cual, así que como ustedes saben, a mi no me gusta hacerlos esperar y vamos al grano, para que no los haga perder tanto su tiempo. En la primera plantilla pondremos al poderosísimo De Gea, por cierto, nos piden una plantilla de 84, así que no os preocupéis, yo no sé por qué puse aquí un if, no debería estar, si no nos lo pide, pero bueno, pondremos a De Gea en la portería, también pondremos a Jesús Navas de lateral derecho, a Laporte de defensa central, a Piqué, también pondremos a Merino, a Canales, pondremos aquí a Marco Achencho, aquí estará Morata y finalmente Iago Aspas. Ahora, ¿qué les puedo decir? Pues este, que van a necesitar únicamente unos jugadorcitos para poder terminar esta plantilla, no sé si sean por ejemplo dos de 83 o a lo mejor uno de 84 y uno de 83, pero pues a quienes yo les recomiendo, que tienen una media bastante considerable y están muy muy baratitos, es Zapata y Gosens, así que si les sirven, pues cómprenlos, a ver si también nos acepta la valoración, que es lo que me preocupa, Zapata, sí, sí nos la va a aceptar, y Gosens, o sea, si ustedes los compran, oh rayos, nos pide uno de la Bundesliga, entonces deben comprar a Zul. Zul es muy buena opción, o sea, este, creo que cuesta alrededor de 700, 800 monedas Nicolás Zul, y pues no hay de qué preocuparse, y si no, y si ven que está muy caro, pues entonces compren a Teo Hernández, y si ven que está muy caro ese pibe, pues entonces compren, ¿cómo se llama el del Borussia Dortmund? este, a Burki, ese siempre va a estar, ah, no, entonces si tiene que ser Teo Hernández, no, 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 me están pasando muchos fails en este video, así que una disculpa de antemano, si va a tener que ser este, dije Teo o Lucas Hernández, eh, creo que dije Lucas, no importa, va a tener que ser Lucas Hernández para que les cumpla con la valoración, y pues bueno, este pibe siempre está como en 750, 900 monedas, ahora es cuando me sale como en más de 1500, eh, hay que calar, hay que calar, no, miren, está baratito, 850 monedas, y ya con esto tendrían esta plantilla completada, con toda la química y la valoración posible, así que pasemos con la última plantilla que sería de 85, y nos piden aquí un jugador Team of the Week, aquí sí lo piden, en la portería pondremos a De Gea, pondremos de lateral derecho a Carvajal, también pondremos a Laporte, pondremos a Yera Pique por aquí, a Visca, también pondremos a Sergio Busquets, finalmente pondremos a Coque, Marco Achencho, y finalmente a Yago Aspas, ojo porque aquí pueden hacer bastantes combinaciones para terminar la valoración, como ustedes saben, ya la química la tienen resuelta, así que, por ejemplo, si ustedes ponen una media 86, la que sea, y una media 82, con eso bastaría para que completen la plantilla, como pueden ver, los requisitos están más que completados, este, quiero ver si con un 84 y un 85 se puede, lo más probable es que sí, no, no se puede, lamentablemente no se puede, a ver, se podría, yo creo que con un 85 y otro 85, esa es una duda, pero pues no se los recomiendo mucho, porque en lo que se van gastando un 86 aquí, pues se gastan un poco más en los, este, dos de 85, creo, según mis cálculos, según yo, así que yo les recomendaría poner un 86 y un 82, y pues bueno, retiramos a estos de aquí, y finalmente esta plantilla les quedaría, déjenme ver con cuánta química aproximadamente, este, le restan tres de lealtad, tres de lealtad, les queda con 72 de química, así que no tienen de qué preocuparse, y pues bueno, les diría que hasta aquí el video, así que si gustan retirarse lo pueden hacer, pero pues me habían preguntado algunas personitas, que cuáles son mis tácticas, cómo está mi plantilla y todo eso, y quiero aprovechar hoy, pues como es inicio de año, por cierto a todos, feliz año nuevo, quería enseñarles ahora sí que mi plantilla, las tácticas que uso, y normalmente a qué división llego, últimamente no he estado jugando mucho, y pues este, no he podido avanzar prácticamente en división, pero pues estaba en la élite, así que, pues me bajaron a la dos, en lo que sí estoy es en el FUT Champions, de hecho como pueden ver, ni lo he iniciado, y en qué les puedo decir, pues les voy a enseñar mi plantilla y mis tácticas, a ver si se pueden dar una idea, a ver si los puedo ayudar, y pues bueno, esta es mi humilde plantilla, espero que les guste, la verdad es que Samudio se la rifa de portero, ahora sí que no, no hay que más, de verdad, Edwards es mi delantero estrella, la verdad, no les quiero enseñar los goles para no humillarlos, y bueno, ya dejo de hacer el tonto, y voy a poner a mis pumalácticos de toda la vida, así que, pues, qué les digo, qué les digo, aquí está mi humilde plantilla, tampoco es la cosa de primer mundo, ya saben Roberto Carlos préstamo que habían dicho, este pibes rico, no, 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 así que, pues, qué les digo, aquí está Handanovic, cuántos partiditos tiene, partidos jugados 29, sí, porque lo cambié, me salió intransferible y lo tenía transferible, así que, pues, qué les digo, 25 partidos jugados, este, pero nada más 17 con este club, no se crean que me haya salido, aquí está mi referente de la defensa, Koulibaly, 392 partidos, nada mal, este, Kielini, 152, la verdad, bastante bueno el pibe, Mendy, 257, Fintisius Junior, 272, nada mal, Simeón, Simeón es una bestia, eh, Simeón es una bestia, la verdad, me encantó la carta, yo pensé que era broma lo que decían de él, de que era muy bueno, Arnautovic es mi referente en ataque, este, Varela me salió hace unos días, la verdad es que muy, muy bueno, defiende y ataca muy bien, y, este, qué les digo, eh, insignia, elevado, medio, la verdad debo esperar a que llegue a 99 de ritmo, y, este, muy, muy, muy buena carta, nada más que eso sí, el físico, pues, como que me lo mandan mucho, eh, a tomar por, ya saben, este, por el cuerpo, y finalmente, 360 partidos jugados para Dybalita, él fue el que hizo que decidiera hacer esta serie A cuando me tocó en un sobre, me había emocionado, y desde ese entonces no lo he cambiado, y ahora sí que, pues nada más les enseño mis tácticas rápidamente, juego con una 4-2-2, la verdad nada mal, todo equilibrado, o sea, ancho 37, ancho 37, profundidad 47, todo equilibrado, mando tres jugadores, en los tiros de esquina mando tres, en los tiros libres mando tres, así es como lo tengo, y, este, muchos se preguntan que si me acomodo a defender, este, eh, porque así lo hacía también en el FIFA anterior, si nada más me acomodo a defender con un mediocampista que defienda, pues, porque Dybala no defiende, solo Varela, o sea, que es Varela y Diosito, y la verdad es que si no se me desespero mucho cuando tengo a dos defensivos, como que siento que no puedo crear ataque, y, este, lo que hago es siempre cambiar a Dybala al minuto 60, por ya cualquier mediocampista, ya ese si es defensivo, nada más ataca o como sea, eso la verdad ya me da un poquito igual, y pues bueno, eh, siempre les digo a Cuadrado y Mendy que se queden atrás al atacar, si se me complica un poco la cosa, pues, lo que hago es subirlos al ataque con las tácticas, este, eh, como se llama, ofensivas, y pues bueno, Insigne y Vinicius, apoyo defensivo básico, cortar hacia adentro, y entrar al área por los centros, e Insigne, pues, por lo bajito de estatura, quedarse en el borde de área, si fuera un poco más alto, también le diría que fuera al área por los centros, pero pues, yo creo que a Vinicius ya, como no me remata mucho de cabeza, creo que también le voy a decir que se queda al borde del área, porque no me, no me ayuda mucho que digamos en el, en cuanto al esfuerzo, eh, en lo, ¿cómo se llama?, en el juego aéreo, pues, para acabar pronto, y este, Arnautovic y Simeón, los dos que se queden en el centro, Simeón, como tiene la estamina, o sea, la energía un poco baja, le pongo de una vez que mejor él se mata, o sea, intercepciones agresivas para que en el 60, 70, ya nada más le queden 40, 35 de energía, y ahí ya cambiarlo, pues, por quien se me antoje, en carreras ofensivas predeterminadas, o sea, normalito todo, y estos dos son los únicos que se quedan arriba por cualquier contra, ahora sí que, pues bueno, esas son mis tácticas, espero que les hayan servido, ya saben que es un gusto poderlos ayudar en lo que ustedes me piden, y pues ahora sí que eso sí sería todo en este video, espero que les haya gustado y que les haya servido, no olviden de dejar su like, que ya saben que eso me ayuda muchísimo, también no olviden de compartir este video con sus amigos, y suscríbanse si no lo están, para no perderse absolutamente ninguno de mis videos, ya saben que es totalmente gratis, sin ningún costo adicional, al igual que suscribirse a este canal, así que nos veremos en la próxima, adiós.